El día de hoy soy un osito. ¿Qué mal les va a ir a los... los Imson? Pero no un osito cualquiera, soy un osito que murió. Epa, se la creyeron, estoy vivo. Bolívar es sin lugar a dudas uno de los mejores bailes de League of Legends, uno de los campeones más fuertes en juego temprano de League of Legends y uno de los campeones más peludos, sin lugar a duda de League of Legends. ¿Qué es más fuerte? ¿Un rey o un dios? Lo vamos a descubrir en esta partida porque voy contra el rey de los trolls. Y no, no me refiero al hijo de Remil que te sale en solo Q, sino a Trondle. Jugar contra Bolívar es lo más cerca que van a estar muchos jugadores de LOL de que les caguen aruñazos en la espalda. En este caso, el pobre Trondle que no sabe ni cómo se escapó, la verdad. Ahí la peché durísimo porque pude haberlo flasheado, meterle un mordisquito en el cuello y matarlo. Detrás de todo jugador de League of Legends que está ganando la línea, se encuentra él mismo, a punto de perderse la misma línea por exceso de confianza. Aquí como vemos tengo bastante dominado al Trondle que ni siquiera se puede acercar, pero las cosas no van a terminar de forma agradable. Trondle de repente gana la pasiva de mis vecinos cuando ven a un ladrón y me empieza a re cagar a palos sin que yo pueda hacer nada para defenderme. No tengo el escudo y también tienen la cadencia letal, cosa por la cual tengo que flashear porque si no, me iba a mandar para la cagada. Y después de eso me da una dislexia terrible en las manos, pendejo no dura nada, peleo contra Trondle fallando todas mis habilidades y me remata. Y yo sé lo que ustedes están pensando. Ja ja ja, qué malo pendejo que es. ¿Este es el creador de contenido que sigo? Eso es lo que ustedes están pensando y yo podría desmoralizarme mucho por eso, de no ser porque esta es una guía para estoicos en League of Legends. Sin irnos muy allá, el estoicismo en términos bastante simples es la filosofía de estar en paz contigo mismo. Para ponerlo en términos de jugador de League of Legends, los estoicos son como un Nasus Top. No les importa lo que sucede alrededor, simplemente se concentran en ellos mismos, entienden que no pueden hacer nada respecto a lo que pasa en el resto del mapa y simplemente quieren sacar cus, 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 cus para sentirse bien con ellos mismos y en algún momento conquistar el mundo. Es por eso que aunque ustedes piensen que soy un manco desgraciado por haberme dejado solear y aunque sus enemigos dentro de League of Legends piensen que ustedes son unos malos por no usar su habilidad, por no usar el ulti, por haberse dejado matar, por no haber rotado antes de tiempo, quiero que se guarden esto en su cabeza. ¿Cómo es que el hombre que se ama más a sí mismo le da más valor a las opiniones de las demás que a las propias? LOL es un juego para muchos de tomar decisiones y cuando no tomamos la decisión que los demás quieren que tomemos, es un problema que nos empieza a alterar y a desestabilizar la mente. Tenemos que confiar más en nuestras propias decisiones, aunque sean una pendejada como pasar caminando frente a un tróndol que con la cadencia letal me sacó la mierda. Pero lo importante de todas estas reflexiones estoicas es no desestabilizar nuestra mente, mantenernos serenos. Estoy en una posición donde claro que puedo correr peligro, pero igual si tróndol quiere buscarme bajo torre va a tener que esforzarse porque soy un bolivar no soy cualquier campeón y no es fácil que me saque la mierda. Me aprovecho de que tróndol se fue a la parte central a simpear a la Nico y me recupero un poco de la cagada que hice anteriormente esto manteniendo la línea presionada. La mayor diversión sexual que puede tener un jugador de League of Legends es vaquear cerca al enemigo y estar aquí. Uy, en ese punto donde si tróndol me cancelaba el back me mandaba la cagada, pero no pasa absolutamente nada, me voy sin mayor dificultad ya es minuto 10 de la partida Warwick saca al heraldo y me cubre la línea. Y esto está muy bien, cuando tú te vas a base y el jungle tiene oportunidad de cubrirte la línea para que no te saquen placas, me parece una barbaridad, me parece una maravilla igual Warwick no deberías estar ahí aunque me está guardiando los minions con tal que no se muera hasta... no seré el osito de Coca-Cola, pero si estoy bien cocaíno así que le meto flash al tróndol, lo dejo bajo torre y me llevo yo la kill, Warwick se sacrifica pero al menos me da ventaja a mi dentro de la línea y hay un punto de inflexión aquí, vino Warwick que le dio una kill al tróndol que me ha costado a mi no fidiar porque está bastante roto en uno para uno, y podría putearlo, pero Whippy le vamos a decir al Bolivar porque cuánto tiempo no perdemos viendo lo que los demás hacen o lo que los demás dicen, el League of Legends si bien es cierto que es un juego de equipo, no es un juego que se trate de estar pendiente de todos. Este juego se llama League of Legends que en español no traduce niñera el videojuego, sino Liga de Leyendas razón por la cual tenemos que estar enfocados en nosotros dejemos de perder el tiempo si se están puteando no nos importa si están rotando mal no nos importa hagamos las cosas bien para intentar carrear a esta parranda de cerdos y a propósito, todos estos son pensamientos extraídos de un libro de Marco Aurelio llamado Meditaciones está ahí al alcance de todos ustedes pero yo sé que, a ver, o leemos el parche o leemos libros, así que no pasa nada yo se lo resumo hay un detalle clave con este tróndol es gay y no pasa nada porque es junio de hecho junio es mi mes y realmente ese no es el detalle el detalle es su R cuando tróndol me ultea me jodo totalmente porque para el que no lo sepa el subyugar de ese campeón lo que hace es que te roba un montón de estadísticas y básicamente puede ser un tanque pero no vas a aguantarle un carajo en el momento en que tróndol se enganche a morderte el cuello así que yo sé que cuando él me ultee es demasiado difícil ganarle en uno para uno pero ¿qué pasa cuando no tiene ulti? cuando no tiene ulti soy un jodido Bolivar que tiene una cantidad de curación ridícula y el que busca encuentra nunca se olviden ustedes de esa frase aprovechando que el tróndol está muy confiado y que yo casi tengo el escudo que me salta con la E empiezo a intercambiarle ¿alguna vez les han metido la poronga? ¿lo disfrutaron? no sé el caso es que a tróndol se la metimos habría que preguntarle si lo disfrutó y se va después de tanto tiempo abusando de mí soleado por exceso de confianza pero no importa que tan bien vayan las cosas y no importa que tanto te estés esforzando tarde o temprano la vida te da un escupitajo en la cara y no de los que te gustan no de los que recibes con amor sino de estos que se sienten bastante mal como una puñalada trapera de Shaco que no lo había visto en toda la partida para ser honesto ni sabía quién carajo era su jungla así que no puedo decir que me está campeando puedo decir que bien hecho Shaco si te pones a pensarlo de esta forma la filosofía del estoico aplica bastante para los top laners porque justamente no podemos hacer nada por un montón de tiempo porque estamos en un enfrentamiento demasiado aislado dentro del mapa básicamente la relación entre los tops es como mi relación con la depresión va y viene a veces me sienta bien cuando quiero romantizar mi soledad a veces me patea el orto cuando quiero dejar de sentirme solo pero básicamente no importa lo que suceda alrededor y eso es algo que justamente no nos tiene que alterar porque en el momento en que nos altera nos empezamos a joder la morrita de Twice sube a ayudarnos en la parte de arriba le pone la inición a tróndole y yo lo busco debajo de la torreta porque para el que no lo sepa todavía el ulti de Bolivar desactiva torres así es le chupan un huevo las torretas a Bolivar y con esto podemos sacar una kill recibo la oleada sin mucha dificultad y pienso igual le puedo sacar un poco de ventaja a esta torreta para ver si saco los 500 ¿qué es eso? es decir veo a un minion que está solo completamente solo ¿en qué parche metieron este cambio? que ahora los minions pueden salir solos de base bueno no lo sé pero debería farmear el minion le meto un mordisco al minion y de repente la torreta me empieza a pelear todo es confuso todo es extraño pensaba que era un minion pero era ella Nico y claro que la opción de joder a alguien de mi equipo por no avisarme donde estaba la Nico o a Serafín por no ayudarme y no reconocer mi error estaba ahí pero ¿realmente lo que tenemos que hacer? o quizá debemos pensar de esta forma si no reconocemos cuando nos equivocamos no vamos a encontrar la ventana de oportunidad para mejorar el pendejo fui yo que vio a un minion llegar solo y no hizo absolutamente nada al respecto en lugar de eso decido tranquilizarme meter un TP a medio y empezar a portarle a mi equipo no es que Samira me haya hecho algo no directamente pero es una DC razón por la cual me veo en la obligación de asesinarlo no sé si si les pasa eso cuando ven una DC como que puede ir 0-30 pero siempre es bastante ward tirarle todo encima bueno eso hice contra la Samira que se me escapa pero aún así su equipo termina perdiendo la pelea empiezo a pensar que este Blitzcrank en verdad si es un robot un robot una inteligencia artificial como el chat GPT solo que en lugar de responder preguntas es fornicado por un oso así que lo persigo hasta donde tenga que hacerlo para sacar mi cuarta eliminación de la partida me siento tan seguro con Bolívar que me pareció una muy buena opción hacerme el rompecascos ¿por qué? porque yo estoy muy fuerte individualmente y mi equipo es muy bueno cuando se agrupan ellos cuatro de esta forma ponemos básicamente dos pilares que no se pueden detener así que estoy buscando este objeto y mientras todos pasean en la parte de arriba busco hacer daño sobre la torreta de la parte baja pero el cabrón de Trondol es como un gota a gota de mi barrio cuando le ponen una víctima encima no descansa hasta que le puede reventar llega con Blitzcrank me ponen muro llega Nico me hacen cagada entre los tres básicamente mi equipo no pudo sacar gran cosa pero la verdad la cagada fue mía por estar tan adelante y la verdad es que ya me tiene bastante picado el trondol porque este asunto de que un top laner intente abusar del otro es bastante personal al ser la línea más solitaria de League of Legends mis ganas de putearlo y de decirle que se vengan uno para uno si tiene muchos huevos son casi que imposibles de frenar pero luego me puse a pensar que haría un lolero estoico decía Marco Aurelio que la mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño por varias razones porque muchas veces por tomar venganza nos cegamos y no vemos el panorama completo no nos damos cuenta del impacto a futuro que van a tener nuestras acciones y segundo lo importante es hacer daño psicológico mierda claro imagínate lo siguiente a ti te dice alguien sos un pedazo de pete de bastardo asqueroso que bueno que perdiste la partida y tu le respondes tienes razón bro Dios te bendiga pua lo hiciste mierda claro el te mando los putazos el te puteo pero el daño psicológico le queda a el ese tipo va a durar por lo menos 24 horas pensando en por qué es una cagada así como el trondo se va a quedar pensando de dónde poronga mierda sacó tanto daño claro en el momento en que se le acaba la R y él sigue intentando pelear contra mí cagó re cagó y eso que todavía tenía R esta ni siquiera era mi forma final no soy el oso de coca cola pero puedo matar tanta gente como la coca cola misma trondo lo otra vez quiere pelear contra mí y esta vez no le tengo miedo por qué porque sé que todavía no tiene el ulti y como se pueden dar cuenta no hace una reverenda cagada es un poco personal el asunto la verdad así que lo flasheo saco la kill y sigo presionando el inhibidor por arriba le metemos al varón Nache entre todos y ya solo nos queda ir a cerrar este juego de cagada y lo importante aquí es entender que el League of Legends y la vida están llenos de cosas que nos alteran pero un montón carajo cada paso que damos en la vida nos encontramos tres pendejos y cuando olvidamos a esos tres pendejos salen seis se multiplican en el mundo así que no dejen alterar su estabilidad por nada de lo que le sucede en su entorno respiren piénsenlo y recuerden que un hombre que se deja controlar de sus emociones no es dueño de sí mismo y quien controle sus emociones los controla también a ustedes y recuerden también que Bolívar está demasiado OP tenganle mucho respeto a este campeón jodido recuerden pagar sus impuestos a menos que puedan evadirlos en cuyo caso es mejor evadirlos recuerden que aunque el gobierno los quiera capturar si se van a un paraíso fiscal no pueden ir por ustedes de igual forma fingiendo demencia pueden saltarse varios de los delitos penados por ley pero yo tampoco les dije eso ah 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 ah